Y bueno mis amigos, encontré una de las más pequeñas que he visto en este lugar La verdad que está bastante bonita, es una mini trailita y la pueden ver Me gustaría mucho comprarme una de estas porque estas son de las que aguanta el interperio O sea que tú puedes ir a acampar incluso cuando está nevando o cuando está lloviendo Entonces bastante pequeña, bastante cómoda Pero no quiero irme en este lugar sin antes mostrarle una de las más pequeñas De las más baratas que puedo haber encontrado en este lugar Ando buscando una bastante pequeña para que ustedes tengan una idea de cuánto cuesta una pequeña Y de esa manera si a alguno de ustedes les interesa comprarse una Pues ustedes ya sabrán si compran o no compran una como esta Así es de que quiero encontrar una pequeña, esa es la meta Vamos a encontrar una bastante pequeñita Para de esa manera ustedes sepan cuánto cuesta también una pequeña No solamente las grandes, verá, por supuesto Vamos a buscar una Y bueno mis amigos, encontré una de las más pequeñas que he visto en este lugar La verdad que está bastante bonita, es una mini trailita, ahí la pueden ver Me gustaría mucho comprarme una de estas porque estas son de las que aguanta el interperio O sea que tú puedes ir a acampar incluso cuando está nevando o cuando está lloviendo Entonces bastante pequeña, bastante cómoda La verdad que algo así, sí que valdría la pena comprarse Al final de este video les voy a estar diciendo cuánto cuesta esta Pero para mí les voy a mostrar un poquito más de qué es lo que incluye Verá, desde ya podemos ver que las llantas, son unas llantas todoterreno Verá, ahí las pueden ver, bastante bonitas Esta incluye wifi inside Entonces ya podemos ver que tiene wifi adentro Está bastante bien Podemos ver que la parte de atrás de esta trailer también se le levanta Ese es un detalle bastante bonito Ya que hay gente que le gusta disfrutar de lo que es el aire libre Miren, desde ya podemos ver Ya podemos abrir la parte de atrás Que incluye la parte de atrás Ahorita les voy a decir Entonces aquí en la parte de atrás ustedes tienen, por supuesto Tienen su agua, verán Aquí lo pueden ver Este es su agua, verán Para que ustedes puedan lavar sus cosas Si a ustedes les gusta ir a acampar, ir de cacería, lo que sea Aquí tienen el espacio para poder cocinar y hacer lo que ustedes quieran Trae una pequeña refrigerador Verá, ahí lo pueden ver Con su pequeño freezer Lo necesario amigos Aquí no vamos a ver nada de lujos extravagantes Sino que lo necesario que ustedes van a utilizar Para poder estar de campamento Incluso trae su pequeño destapador de este lado Su puerto USB para poder cargar Su extensión, verá Para conectar cualquier cosa que ustedes quieran De este lado también Ahí pueden colocar su tele Si ustedes quieren, verá Aquí tenemos su estantería también Para poder guardar sus cosas Y su microondas pequeño Así mis amigos, bastante pequeñita Pero sin duda sería una muy buena inversión Para la gente que es aventurera Y le gusta salir de campamento Le gusta ir a conocer nuevos lugares Y llevar un poquito de lujo con ellos, verá Vamos a ir a ver lo principal Que es la parte de adentro Eso es lo que a mí más me intriga Saber cómo es que está hecha esta por dentro La puertecita es de tamaño pues normal No es ni tan grande ni tan pequeña Y este sería lo que es el interior amigos Ahí podemos ver el interior Es una cama queen size Ahí la pueden ver Ahí pueden ver en la parte de arriba Tiene su estantería Su televisión de este lado, verá Y tenemos otra estantería de este lado Y trae aire acondicionado y calefacción Así es mis amigos Trae puertas de ambos lados En el caso de que hay una persona Que quiere ingresar por ese lado Verá O simplemente pueden abrir ambos lados Para que entre tanto la luz Como el aire Y tenemos aquí su pequeño Este Grada para poder ingresar A lo que sería el interior De esta casita rodante La verdad que está bastante bonita Verá Está bastante bonita Me gusta mucho Ahí la pueden ver Está muy bonita La cama está suave El colchón está suave Verá Y como les digo Está perfecta para las personas Que son como una pareja Y quieren ir a salir Y quieren salir a divertirse Creo que esta les quedaría perfecto El modelo de este Es una Es una Gio Gio Pro By Rockwood Rockwood es una de las compañías Más grandes que hay Que son las que construyen Este tipo de De casas rodantes De campers Verá Para la gente que le gusta Salir a pasear Y todo eso Ahí lo pueden ver amigos Bastante bonito Me gustó mucho Este modelo Y ahorita les digo Cuanto es el precio Que tiene este modelo Que están viendo en pantalla Y bueno mis amigos El precio este De 14 mil dólares 14 mil dólares Por este pequeñito Que está aquí Yo con ese sería feliz amigos No le pediría más nada A la vida Se lo pongo a mi troca En la parte de atrás Y vámonos para la montaña A comer carne asada A hacer unas carnitas En el bosque A escuchar el sonido Del viento A escuchar el sonido De la lluvia Y pasarla súper bien Con todos ustedes Así es mis amigos Espero les haya gustado Este video Si les gustó Díganmelo Déjenme en los comentarios Aquí en la parte de abajo Díganme Jorge ¿Sabes qué? Si quiero comprarme una Jorge me gustó tu video Haz otro Quiero una segunda parte Aquí hay muchos Pero muchos Pero muchos camper El día de hoy Conocimos nada más Cuatro estilos Hay muchísimos estilos Todavía por conocer Si a ustedes les gusta No se les olvide Regálenme un like Suscríbanse al canal Y díganme Jorge Síguenos traiendo más videos Como este Me gustó Así de que si ustedes lo piden Yo se los traigo Nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.